Debido al calentamiento de las temperaturas desde finales de la década de 1970, la extensión mínima anual de hielo marino en el Ártico ha disminuido de forma acelerada y un nuevo cálculo estimó una reducción de un promedio de 54.000 kilómetros cuadrados cada año. Un análisis de la NASA y el Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo en la Universidad de Colorado Boulder muestra que la pérdida de hielo marino es equivalente al tamaño de Maryland y Nueva Jersey, combinados cada año durante las últimas cuatro décadas. El hielo marino del Ártico es la capa de agua de mar congelada que cubre mayor parte del océano Ártico y mares vecinos en invierno. Sin embargo, en las últimas décadas se ha reducido por el incremento de las temperaturas a un ritmo acelerado en la extensión mínima de verano. En última instancia, entre los problemas que puede generar el deshielo marino del Ártico se encuentra afectar los patrones climáticos del planeta y la circulación de los océanos. De acuerdo con el estudio, el hielo marino del Ártico llegó a su punto más bajo en 2018, el 19 de septiembre y el 23 de septiembre. El análisis de los datos satelitales mostró que se redujeron 4.59 millones de kilómetros cuadrados. Con este resultado, la extensión mínima de hielo marino en verano Ártico de 2018 empató al sexto más bajo de la historia 2008 y 2010. La agencia espacial estadounidense explicó que este verano, las condiciones climáticas en todo el Ártico han sido una mezcla pues algunas áreas experimentan temperaturas más cálidas que el promedio. Este fenómeno además afecta a las poblaciones de focas y osos polares que dependen de un hielo marino más grueso y cubierto de nieve para cazar. Notimex.